hola muchachos y bienvenidos a otro nuevo vídeo mi nombre es álvaro salcedo supervisor de certificaciones y capacitación para agua technology colombia hoy vamos a estar viendo cómo configurar reconocimiento facial en el back end o sea desde el nbr vamos a ver las dos maneras de hacerlo con una cámara de reconocimiento facial y con una cámara normal una cámara que no tenga ningún tipo de analítica de reconocimiento ok arranquemos bueno lo primero que debemos hacer es ir al menú principal a inteligencia artificial en inteligencia artificial lo primero que debemos hacer es primero que todo crear la base de datos ojo local no vamos a ir a remoto ya como esto es una cámara de requerimiento facial nativo cierto la cámara lo puede hacer ya vienen dos bases de datos pregrabadas les pido por favor que no borren estas bases de datos ya que son las que utilizamos para conteo de clientes preciso ok simplemente vamos a añadir una base de datos nueva que se llame test le decimos aceptar ahí ya está creada ahora sí podemos ir a parámetros a configurar la cámara lo primero que debemos hacer es ir a esquema ives y prender el reconocimiento facial de la cámara ya con eso hecho ahora sí podemos ir a comparación de rostros en comparación de rostros vamos a activar la inteligencia y a por cámara porque la cámara tiene la función y vamos a asignar las bases de datos de test agua le decimos aplicar y listo ya ven que aquí me tomo ahora para agregarlo a la base de datos tendría que hacer como en el vídeo anterior de ir a la cámara y agregar el rostro entonces vamos a hacer eso ahora vamos a ir al grabador la inteligencia artificial siguiente configurar la base de datos voy a añadir un rostro nuevo sospechoso 1 en la lista de emisión otra vez lo operamos listo almacenado exitosamente y cuando volvemos a nuestro grabador si yo me vuelvo a presentar a la cámara inmediatamente me aparece sospechoso 1 fíjense lo rápido que es debido a que es hecho por la cámara cierto entonces la cámara está procesando toda esta información inmediatamente ok pero ahora qué pasa cuando no tengo una cámara de reconocimiento facial ok vamos a hacerlo ahora con el canal 4 voy a volver a ir a inteligencia artificial voy a ir a parámetros voy a desactivar aquí simplemente para que no haya una confusión en los resultados y ustedes puedan ver claramente qué es lo que está pasando voy a ir a la regla de inteligencia artificial voy a ir al canal 3 decirle IA por grab perdón comparación de rostros voy a desactivar el canal 1 lo que les digo para que no haya confusión voy a ir al canal 3 y ahora le voy a decir IA por grabador fíjense que ya no tengo la opción de IA por cámara porque esa cámara no tiene esa función nativamente ok entonces primero tengo que ir a la detección de rostros al canal 3 IA por grabador y voy a aprender la función de IA por grabador en detección de rostros aplicar ahora sí puedo ir a comparación de rostros en el canal 3 IA por grabador ah olvidamos un pequeño paso ¿cierto? crear la base de datos local ay pero Álvaro ya la habíamos creado no creamos la base de datos en la cámara ok vamos rápidamente a base de datos base de datos local vamos a añadir una que se llama Bajwa ojo base de datos normal base de datos de transeúntes la vamos a estar viendo en un vídeo siguiente entonces bases de datos normal Dajwa fíjense que aquí me dice desarmado ¿cierto? en el canal 3 IA por grabador voy a configurar la base de datos de Dajwa aceptar la activo y le doy aplicar listo viene el canal 3 cuando la cámara me vuelve a ver ¿cierto? ahí ya aparezco todo está funcionando normal desde el grabador ahora la ventaja es que sí lo puedo agregar directamente a la base de datos ¿cierto? le pongo Álvaro listo ya lo agregué a la base de datos ahora se va a demorar un segundito en que me haga el modelaje del rostro pero dentro de pronto cuando yo vuelvo a ponerme ya apareció de una fíjense lo potente que es este sistema debido a que trabaja inteligencia artificial nativamente desde el grabador entonces espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo gracias Dajwa Technology k 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 Gracias por ver el video.